bien estamos probando vamos a ver cómo funciona esto si todo ya está corregido si está todo perfecto no a ver vamos a ver aquí le damos aquí y ahora probamos confirmar si está todo a ver si si funciona no ok si muy bien funcionó perfecto muy bien hola muchachos qué tal cómo están seguramente han visto ustedes que ahora sí puedo escribir en el chat si no encuentro el chat bloqueado recuerda que esta es la versión última de este año marzo no si tú tenías este problema del chat bloqueado aquí yo te voy a dejar un vídeo de cómo solucionarlo no entonces te voy a dejar la descarga y te voy a dejar el vídeo de cómo solucionar si es que tú de alguna forma has omitido el paso de registrarte como mayor de edad no entonces ahí está te voy a enseñar cómo hacer esto bien recuerda que este vídeo es dedicado para mis chicos que estuvieron aquí en mi directo y no pudieron jugar conmigo entonces no se olviden que ahí está mi cariño y ahí está mi regalo y ya puede solucionar si solución es súper fácil no tienen que desinstalar nada alguien ahí en el chat me puso me dijo que lo había descargado o lo había eliminado más de 40 veces y no podía encontrar la solución entonces sin más preámbulo vamos con ese vídeo debajo de este vídeo te voy a dejar el link de esta página y vas a entrar aquí y luego le vas a dar aquí en descargas una vez que le des en descargas vas a bajar y vas a encontrar aquí aquí está para que descargues el archivo también encontrar el vídeo tutorial de cómo solucionar entonces en pocas palabras y resumiendo aquí está la solución y aquí está la descarga si muy bien así de fácil y así de sencillo entonces no te olvides que este vídeo es dedicado para todos mis suscriptores que estuvieron en el directo y no pudieron jugar conmigo ya que encontraron el chat bloqueado entonces este vídeo no hay en internet seguramente muchos estarán copiando este vídeo si esta solución única que vas a encontrar muy bien si te sirvió este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal déjame tus comentarios y regálame tu like no olvides activar la campana de notificaciones para poder recibir noticias de los vídeos que voy subiendo no olvides seguirme en facebook y en twitter que está debajo de este vídeo quien te habla es el profesor hugo y nos vemos en un próximo vídeo tutorial recuerda que el conocimiento se comparte nos vemos